Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 27 de Julio Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos, capítulo 2, versículo 17 La reconciliación entre dos personas suele significar que cada una de las partes ceden algo para que puedan volver a estar juntos. Si un hombre y yo estuviéramos apartados por cuatro cosas, podríamos reunirnos y decir, Ahora, hermano, no quiero perder tu amistad, y por eso haré una concesión en esto. Y el otro dirá, bueno, yo cederé en aquello. Por eso, si uno y otro dan un paso en ese sentido, llegarán a la reconciliación. Pero, ¿cómo podría decirle Dios al pecado, avanzaré a mitad del camino, y tú hallarás lo mismo, y entonces nos encontraremos en el medio y nos reconciliaremos? Para ello, Dios debería vaciarse de su deidad y dejar de ser Dios. Prefiero ir al infierno en vez de ir a un cielo percibido por un Dios que negocie con el pecado. Queremos que Dios sea el Dios santo que es y que siga siendo el Dios santo que es. Dios, por medio de Jesucristo, hizo que fuera posible que el hombre avanzara todo el camino para llegar al lado de Él. Ese es el tipo de reconciliación en el que puedo creer. La única forma en que la persona alejada puede reconciliarse con Dios es a través de Jesucristo. Vengan, pecadores pobres y necesitados, débiles y heridos, enfermos y doloridos. Jesús está listo para salvarles, lleno de piedad, amor y poder. Él puede, es poderoso y está dispuesto, no más duda. Joseph Hart Oremos Oh Dios, te alabo porque por medio de Jesucristo he hallado la plena reconciliación contigo. No hace falta negociar, ni hace falta nada más. Gracias Jesús. Amén. Amén.